El Castillo de Santa Bárbara es uno de los iconos de la ciudad, el monumento más visitado de la comunidad valenciana y una fortaleza digna de ver para quien pasa por la capital alicantina. Se trata de una fortaleza medieval, con algunas adaptaciones para las visitas de nuestros tiempos, pero con limitaciones. El castillo está calificado como bien de interés cultural, lo que dificulta la ejecución de determinadas adaptaciones, como en el plano de la seguridad. El gran número de visitantes que acoge, superando los 800.000 anuales, eleva el riesgo de accidentes con caídas que en ocasiones han desembocado en fallecimientos. El equipo de gobierno trabaja en un plan de seguridad, pero a pesar de que el Patronato de Turismo ya ha presentado las actividades para esta temporada, nada se sabe de la aplicación del plan. Ni se ha presentado, ni se conoce fecha de aplicación. Hace apenas unas semanas, un par de semanas o así, fuimos al castillo a visitar todas y cada una de las zonas que entrañan más peligro. Para los visitantes, patrimonio fue seguridad y, por supuesto, fue turismo. Y ahora mismo se está estudiando de qué forma y qué señalítica utilizar para alertar de la peligrosidad de los puntos rojos que tiene el castillo, que son muchos, como he dicho, es una fortaleza que tiene mil años. El Castillo de Santa Bárbara de Alicante es sin duda un atractivo turístico muy especial que atrae a visitantes de todo el mundo. El 80% son turistas y un 20% alicantinos de la ciudad o de la provincia. El Castillo de Santa Bárbara es un icono turístico para la ciudad de Alicante. Es el monumento más visitado de toda la comunidad valenciana. El 80% son turistas, muchos de ellos que vienen por primera vez a la capital alicantina y que visitan por primera vez el Castillo de Santa Bárbara. Y el otro 20% son alicantinos o gente de la provincia, turismo de proximidad que también visita este icono turístico. Se ha presentado la programación para esta campaña de verano donde hay visitas teatralizadas, donde hay conciertos y también actividades para los más pequeños. Unas actividades que se ponen en marcha ya para este verano para que la visita al castillo sea mucho más agradable y constructiva. Bueno, yo soy alicantina, ¿qué haces? ¿Has subido? Sí, sí. En 15 años he subido 6 o 7 veces. Por el momento no, tenemos planeado subir cuando venga mi otra hija, así hacemos una sola visita. Él sí, yo no. ¿En un ascensor que hay hace dos años? Sí, pero hace mucho tiempo. Conciertos, monólogos, actividades para niños y el fin de semana pirata centran la programación de verano del Castillo de Santa Bárbara que han presentado este miércoles la concejala de turismo Ana Poquet y el director de servicios de Esatur, la empresa adjudicataria de la dinamización turística de la fortaleza, Luis María Pizana.